¿Qué es la economía económica? 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 No llegan a ser castigadas o ser premiadas si es que hubieran hecho alguna cosa buena por la ciudadanía. Y no lo logran porque todo el descontento social parece brotar desorganizadamente. Parece que está enquistado en diferentes localidades, en diferentes gremios, en lugares distintos y no existe una coordinación, no existe una compaginación que pueda en un momento dado detonar realmente una protesta generalizada de la población. López Obrador prediciendo que no ve ya un horizonte pacífico antes del 2012. Es decir, que antes del 2012 tendrá que ocurrir algún tipo de movimiento de tal manera que podamos catalizar esta energía social, este descontento, esta desesperación que se ve en la gente, este empobrecimiento, realmente los horizontes del país se vienen cerrando de tal manera que ya nadie ve ni siquiera en la emigración una válvula de escape. Pero esta conciencia que López Obrador está obteniendo después de mucho tiempo de un contacto claro, diario, íntimo con muchísima gente, porque el contacto nuestro del gobierno legítimo es precisamente la actividad número uno que nosotros tenemos encargados porque vemos que ese es precisamente de donde obtenemos la fuerza necesaria para resistir. Y para poder ir dando una posible solución a lo que nosotros vemos que aqueja al país, a los ciudadanos. El pensar que tiene que haber algún tipo de movimiento antes del 2012 es una predicción realmente difícil de tener. No crean que no crean que es sencilla, es una cosa sencilla decir, señores, algo nos tiene que pasar porque esta cuestión ya no puede continuar. Lo estamos viendo claramente como la descomposición de las élites muestra que esto va a suceder. Y ojalá podamos encauzarla, ojalá podamos encauzarla por medios legítimos y por medios pacíficos para que podamos tener una respuesta adecuada y no caigamos en un espíritu destructivo de nosotros mismos y de nuestro país. Porque para poder enfrentar lo que va a venir en el 2012 necesitamos organización y necesitamos capacidad de canalización, de orientación para este movimiento popular que nosotros estamos viendo, que se está generando en todo el país, pero de una manera aislada, todavía no tiene los nexos necesarios para poder presentar un frente unificado que nos lleve realmente a poder transformar al país. Porque esta es la pretensión nuestra. No se trata de que alguno de nosotros en el gobierno legítimo llegue a los puestos de responsabilidad de la función pública. No ha sido nuestra ambición personal, sino el trabajo con la gente, la confianza que nosotros tenemos en que la gente organizada es la que construye su presente y su futuro y no la decisión de los de arriba. Por eso López Obrador dice continuamente que solamente el pueblo puede salvar al pueblo. Esta es una verdad que nosotros vemos continuamente. Si ustedes hacen una revisión de las esquelas que fueron publicadas cuando murió la esposa del señor Peña, se van a dar cuenta de quiénes son los que están detrás. Nunca ha habido en el país ninguna avalancha de esquelas tan grande como la que le dedicaban al señor Peña. Todos los grupos habidos y por haber de poder en México. Ese es el grupo que está atrás de él y ese es el que lo apadrina. Y por eso le facilitan todas las cosas y por eso tiene tanto dinero. Porque el señor Peña ha estado apoyando todas las candidaturas de su partido en toda la república. No nada más en el Estado de México, sino en toda la república. Y eso cuesta muchísimo dinero. Y eso les debe de revelar el sentido o la profundidad del grupo que nosotros tenemos que enfrentar. Y por eso es el miedo a que se pierda la elección del Estado de México. Pero independientemente de nuestra oposición, al interior mismo del PAN, del PRI, hay ya muchísima oposición contra el señor Peña. Porque ven que su delantera o sus posibilidades de apropiarse de la candidatura del PRI no depende de sus capacidades o de sus formas de gobierno en el Estado de México, sino en el apoyo de los medios de comunicación. Pero contra este monstruo es contra el que tenemos que luchar. ¿Qué oportunidad tenemos nosotros como modelo alternativo de gobierno de triunfar para transformar realmente a este país? Muy pocas, poquísimas posibilidades. Realmente, nuestras posibilidades se reducen a una sola. Una sola posibilidad vamos a tener para poder enfrentar a este tinglado enorme de poder. que haya una insurgencia popular, que se refleje en la votación. Es decir, una verdadera insurgencia de la gente en contra del poder establecido. Si nosotros no logramos despertar, ayudar a despertar o canalizar y organizar este descontento en una insurgencia popular, no podremos ganar. Cuentan claramente con los medios de comunicación, pero también cuentan con las organizaciones o las instituciones que deben normar las contiendas públicas, la selección de candidatos. Porque la selección del candidato Peña no la hizo el PRI, no la hicieron los militantes del PRI, o no la están haciendo ellos, lo están haciendo unos cuantos directivos de Televisa y de unos cuantos matrocinadores de Televisa. Y los gentes que les dan esas condiciones. Imagínense nada más el señor Edith con 54 mil millones de dólares. Se dice fácil, pero es casi el producto interno bruto de cualquier nación centroamericana. Si el señor solo. Fíjense, Chile, su producto interno bruto es de 200 mil millones de dólares. Este tiene una cuarta parte del producto interno de Chile, que es una nación rica allá. Y de México, bueno, pues tiene más del 10%. Son fortunas que no pueden ser acumuladas sin que haya una enorme disfuncionalidad de un sistema. Y ese sistema es el que hay que cambiar. Pero para cambiarlo necesitamos esta insurgencia popular. Si no, no vamos a poderlo hacerlo.